Metaleros, pues ya nos encontramos en lo que es la presentación del libro Está muy bonito, está ambientado Está dividido en dos partes Esta es la sección, le llaman VIP Y tenemos la sección general Este lado por acá nos muestran los metaleros Lo que es, sus discos están viniendo por acá El 72 Seasons, gracias Y pues bueno, vamos a ver Acá está ya ubicado el lugar donde van a estar presentando el libro Ojalá que lo puedan llegar a vender acá Y pues bueno, tengamos la sorpresa tan agradable De poder comprarlo De tenerlo Así luce lo que es la parte del evento Realmente son pocos los lugares Hay una gran familia metalera de James Heathfield Y de este lado tenemos lo que es el lugar donde va a estar la presentación del libro Y de este lado tenemos Nos está proyectando diferentes fotos de los integrantes de Metallica Y es un escenario pues padre, bonito Ambientado con lo que es la música de Metallica Y la verdad, muy muy padre La seguridad pues lo más relax Realmente es un evento más pequeño Y pues ambientado para esta presentación del libro Vamos a darle los pormenores conforme va avanzando esta conferencia Gracias por estar en el canal Sigan dejando su like, su comentario Que eso es lo que ha hecho que crezca esta comunidad Del heavy metal de trash con Metallica Estas fotos obviamente son de las que Ross Calfin ha ido tomando, acompañándolos Es un gran gran amigo de Metallica a lo largo de los años Los conoce desde los años 80 No estoy tan seguro si a partir del año 83, 84 Ya empezó a tener relación con ellos en cuanto a tomarles fotos Pero si es una realidad Que del álbum Riding Lightning Ya tenía, ya tenía relación con ellos Y los acompañó en varios tours Del Justice For All Lo que es el Black Album Que es especial el día de hoy Miren acá esta foto padrísima Con Robert Trujillo Un día para Les daban la apertura para solo estaréis Aquí cuando vinieron en el 93 Te digo, grandes, grandes fotografías De Ross Calfin A lo largo de la vida de Metallica en México Y en su gira mundial Metaleros, aquí he platicado con una gran fan de Metallica El día de ayer se ganó esta plumilla Ay, se me anda cayendo Esta plumilla que trae una figura del santo Obviamente lo que es la gira 72 Seasons La fecha conmemorativa México City September 20 Y del año 2024 A veces sí, no me lo sé en inglés Entonces, la verdad, una suerte Que nos haya podido compartir la imagen De esta plumilla Y pues bueno, platícanos ¿Qué tal te fue con este regalito que te dio Metallica? Me gané un moretón Un moretón en la huella de Arañazos Claro, claro Pero muy bien Y que tal, contenta con la plumilla Sí, feliz Va, muchas gracias Me duele mucho la garganta Pero, favorito Lista para las otras tres fechas Gracias Tiene el día de hoy esta presentación De un gran fotógrafo Ustedes saben ya perfectamente quién es El señor Ross Calfin Metallica's official photographer Of course you were very close to them You got a lot of pictures from Cliff Burton Well, it was more than they'd done They'd been shooting with a guy called Finn Costello Who last, like, who was my favorite photographer Is that last night? It's him It's him Are you here? It's him Really? It's him ¿Eres tú? ¿Quién eres? Who de los dos? It's him It's him That's nice Sorry, with the lights I couldn't see your face Oh, okay Alright And you, is the skeleton here? He's not here Okay, next That was, it's not you We're just not meant to be here So, I literally flew back to London Came back a week later And we did all the pictures But I quite like that now At the time, none of us liked it See, this is a week later And those guys sent a picture What you call the Guardian Angels And they would sort of go and help, you know If there was gangs or anything What's their name? I don't know what their name is The Guardian Angels I don't know what their name is So this was, uh, 91 Yeah 91 That famous Moscow Yeah I think he did Moscow show Yeah The whole time This is, you'd have to show it to You'd have to show it to them to find out After they'd come from Rock in Rio And Bruce Dickinson got really sick And they cancelled the show With the flu So they were in town And so they said Let's do pictures So I took them on this cruise But it's freezing I mean, you don't get it It's so cold It was freezing on the Hudson River And that's Wow That's at, uh, Donington Just before he went on And it wasn't That was him doing it To get my rings But that's now become my most Well-known photograph of it That's, that's the show A different frame of that Became the cover of Garage Days Of course And you, like This is more like A very wide-angle lens It's a fisheye lens I used to use it Yeah I, I, I won't use a fisheye anymore I think it became a cliché Yeah I think everyone, everyone started doing it And it, and it just You know, every band had a fisheye It just looks I don't think it looks good But by, by this point It was really vanguard I think No, it was, it was not a cliché Oh no, no, that, that was The lens to use at the time And, um You know They, I, I, I don't know what they're doing I think they're trying to do it It's that People will not leave They're so famous That people will not leave them alone So Last time we did it We did it once more after this So many people It was just It wasn't any fun And they're happy to do stuff like that When they're having fun And then it becomes Not fun Yeah Here we go Who understands those wrestling masks? Who, who, who's Who's the owner of those masks? Who, who, what is the team? I don't know I don't know Saben quienes son los luchadores O sea, de Liar mascaras Liar mascaras Liar mascaras Ill mystico Yeah, de Go Yeah, okay There you go See that, look Metallica Will have fun They like having fun That's what they do You know Particularly in pictures Probably with someone like you They were very playful Bienvenidos a la siguiente. Bienvenidos a la segunda. Bienvenidos a la segunda. Bienvenidos a la segunda. Bienvenidos a la segunda. Hola, gracias a la segunda. Ok. Hold on, there's a new picture with your phone. ¿Qué? Turn it out. ¿Por qué te hacemos? No, el otro lado. ¿Por qué te hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué te estamos hablando? Oh, my fat, ok, alright, so now we're in. Nasal drip these days. Yeah, you know, seriously, you know. Engage people, but a lot of the times I need that time, you know. I would like to, like, more tamer shots. A big pair of them. Come on. Back? Oh, I did. Ok. This is, uh, James and I went for a bit of a hike. And, uh, I believe I beat him, or maybe it was a tie. But, uh, as you can see, he's struggling a little more than myself, so I won. Um, just having fun, having a good time, rocking out in the pyramids. Because, again, like Kirk says, there's so much magic here at Maidenville, it's hard not to have fun. So, this was a great day for James and I. Oh, yeah. Ninety-three. We were there, Lars and I. That was really great. All I could do is just imagine, though, the whole time were the heads that used to flop down those steps as they were used. As the human science devices were having. And I love that stuff. I remember you did one that was, like, some kind of parody of the Who's Next album cover. Oh, that was in Faro. Yeah, that was in Portugal. Oh, okay. Yeah. I remember that picture very well. Okay. It's the... I just remember it. There was a pig's head on stage. Yeah, they were throwing, uh, 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 plastic bottles filled with piss everywhere. And, like, there was so much crap being thrown up on stage. Oh, yeah, I remember my guitar hit by a deviled ham sandwich and my guitar smelled like deviled ham. And, you know, I remember I had just become vegetarian, like, the year before. And I was, like, really, really batting. That was, like, the worst part, getting hit by that deviled ham sandwich. Do you remember someone threw something at Cliff when he ate it? Uh, I don't know exactly about that, but, you know, it doesn't... Let's carry on. Yeah. I remember going with Cliff to the Great Frog to pick up those rings. It was very adamant about going to the Great Frog at Cardibee Street. Yeah. Oh, yeah. The intrepid. Stop and make a funny face. It's hard to do because I don't walk out in front. Well, it's just like your adrenaline at that point. It's just like we're mean right before we walk out on stage. Right, bro? Yeah. The adrenaline is just, like, off. Off the charts. It's a magical moment, for sure. It's a special. Right there. I mean... I don't like it. So we have cues in our ears that tell us that the pyro's gonna happen. They're gonna blow some shit up. And Kirk's always like, fuck! You know? I see it as a huge distraction. That's all. But I know you guys like it. So... Yeah, but you see, the thing I hate is the balls. And they all like the balls. I love the balls. It's such chaos. Because, like, you never know how anyone... Leon Manohuato. Purisima. And my abuelo in Monterrey. Monterrey, Mexico. So, I have strong roots here, and I never forget that. It's very important to be... And the fans here are just... Absolutely incredible. Alright, next question. Hi. Welcome back to Mexico. First of all, I would like to ask you, what is your favorite food here in Mexico? What did you enjoy when you were coming here? Speaking to the mic, man, my hair is really bad. Now it's better. Better? What's your favorite food, and what do you enjoy doing when you're here? My favorite food? Yeah. Uh, Mexico. For us. But the love that we felt from the crowd was so amazing. So, thank you so much for supporting us. I have to say, again, I'll come back to my connection with, you know, my love for that culture. When I was a kid, I loved Descalores. You know? That song they call up Descalores. I gotta learn how to play it. Maybe sing it to you guys next week in the United. I hope so. We'll be right back to my team. Thank you. I'll be right back to my team. We've got a lot of people like, oh wow. Thank you so much. increíble la verdad hasta temblando estaba así es que tal de donde son de ciudad de méxico ciudad de méxico dime tu experiencia que te pareció éste está impresionante qué bueno que sí puedo venir aquí rock fue una sorpresa extraordinaria la verdad mucho mucho y la verdad que darse la vuelta a comprar el libro no lo tujeron a la venta pero nos regala la firma en el libro y en este caso a pesar que una 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 controversia con los en decir que había el uso de lo que son los celulares en los conciertos pues me firmó lo que es el celular ya se los mostraré en otra imagen metalero les pongo en contexto rosca al fin durante la entrevista y la ponencia menciona que se le hace muy mal detalle que ahora en los tiempos que vivimos la gente esté más pendiente de grabar con el teléfono que disfrutando el show hasta cierto punto le podemos dar la razón lo que molestó o dejó un silencio sepulcral en el momento que lo dice es que refiere que los fans parecen animales por estarse empujando por estar únicamente grabando y no disfrutar el show cuando ya se integra a kirk y robert trujillo a lo que es esta intervención le saca el tema rosca al fin y kirk menciona mira yo entiendo que la gente de repente se distrae mucho con el teléfono pero yo también lo entiendo yo cuando fui fan también llevaba yo mi cámara y grababa pues es la forma en que uno se lleva un recuerdo de tu artista favorito y es ahí donde robert trujillo confirma esta misma versión que están acostumbrados a que la audiencia grave y eso fue una forma muy personal de llevar un testimonio y un recuerdo para ellos ellos están a favor de esta práctica y pues bueno mi punto de vista es que si podemos grabar por momentos y de seguir disfrutando como lo pudiste ver en el pasado vídeo y para finalizar podríamos estar de acuerdo con la opinión que mencionó rosca al fin pero lo que si ya no cayó muy bien fue el cómo se lo expresó hacia la gente hacia el público si es algo controversial pero en fin así está en estos tiempos los conciertos tú qué opinas déjalo por favor en la cajita de los comentarios será un gusto poder leerte muy contento de esta gran firma de este gran evento en la ciudad méxico esta es la plomilla que regalan en el evento por la firma con rosca al fin primera ocasión se nos hizo metaleros tener una plomilla tal vez no directamente de lo que es el evento de metallica el concierto pero si lo tenemos por la firma del black album es un gusto estar en este evento y ver familias completas de dónde vienen de la ciudad de méxico que tal que les pareció pues me nombran los calvin y luego pues la sorpresa de que estuviera aquí y rob super bien la verdad es que agradables si había habido el rumor de que aparecían pero no estábamos seguros y no tuvimos con quien dejar al bebé y nos venimos excelente excelente pues toda la familia y qué tal el bebé ya lo vamos a ser metalero estamos terminando ya la visita de la firma del libro no momento de libro había personas que traían el black and white y pues bueno rosca al fin estuvo haciendo una firma de autógrafos en lo que tú le quisieras llevar y hoy vendieron una edición especial te la voy a mostrar del álbum edición mexicana que vendieron para este evento te la muestro es esta edición que sacaron transparente con los colores verde blanco y rojo una edición especial para méxico en este tour que está andando en el 2024 edición especial en esta venta para lo que es la firma de autógrafos de rosca al fin la verdad nos quedamos con un excelente sabor de boca una gran gran sorpresa que existiera que y robert trujillo alguna vez lo hicieron en otro país y pues bueno hoy no fue la excepción como en méxico volverlo a hacer por acá sigue la firma de autógrafos rosca al fin la verdad con muy buena actitud muy buena presencia para poder tomar un artículo de lo que tú trajeras la verdad que se agradece el llevarte ese souvenir por acá nos encontramos los metaleros que la verdad aman y adoran lo que es la mercadoteca de metálica y trae firmas de los cuatro integrantes de metálica en el disco en el libro perdón y les faltaba la de rosca al fin entonces la verdad que es padrísimo el ambiente que se vive en este eventos a lo que somos fans de la banda metálica metaleros si te gustó el vídeo déjame tu like suscríbete comparte y estamos haciendo todo este tour de vídeos para lo que es en las experiencias compartírselas a todos ustedes gracias por ver el vídeo cuídense que esté muy bien un abrazo si así nos vemos así nos saludamos posdata del vídeo nos volvemos a formar y conseguimos que rosca al fin nos firmará ahora el disco y pedí que me lo firmarán donde está el rostro de james hitfield la funda de cartón y la verdad pues padrísimo se ve muy bien la imagen de james con la firma de rosca al fin en esa parte blanca y ahora tenemos ya la plumilla también negra entonces nos hicimos de lo que son tres firmas dos plumillas mejor firma de autógrafos y del libro de metálica por rosca al fin su fotógrafo prácticamente este particular obviamente él está con muchas más bandas verdad tú lo sabes pero pues bueno en especial con metálica tiene una cercanía importante hasta aquí el vídeo